¡Súbe! ¡Por mi compás! ¡Se tiene y va! ¡Por mi compás! ¡Qué rico que sube! ¡Que baila! Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Te saluda tu amiga Sandra Pelaez de AcariciameSP.com Bueno, ya se llegó la hora de nuestra cita y por aquí andamos, corre, corre, pero emocionados y felices de poder compartir contigo una tarde más de Acariciame y por supuesto con música de Elefante como iniciamos todas nuestras tardes de las 4 a las 4 y media de la tarde. Bueno, nos sintonizamos y nos acomodamos para escuchar y disfrutar de la música de Elefante. Bueno, ayer se presentaron en Toluca en el Festival de Mariachi 2017 conocido como Calimaya y nos la pasamos súper bien. Los amigos de Calimaya nos estuvieron compartiendo los videos. Por ahí nos hicimos grandes amigos y estuvieron compartiendo algunos de los videos desde el festival en el momento de su presentación. Ahí están en la página de AcariciameSP.com y bueno, en todas las páginas en las cuales nosotros colaboramos. Así que muchas gracias a los amigos de Calimaya Interesante y también para los amigos del Calimaya Festival del Mariachi 2017 en Toluca. Gracias de todo corazón. Y bueno, también saludos para los amigos que siempre están colaborando con nosotros y siempre nos están enviando detallitos de todos los días. Definitivamente. Muchísimas gracias para mi amiga Susy, nuestra querida Samantha Aurora Bonchovera. Ahí vamos con los ladrones de corazones. Ayer se robaron muchos corazones. Elefante. No buscaba mi destino, nunca oí mi corazón, brisonero del olvido. Escondí de ti, me aparté de los y tu presión con el infierno. Me atreví a lo imposible. Y encontré tu amor que me desacremó. Y nuestro bien nos lloró, desnudándonos la vida. Si eres un viejo. Y nuestro bien nos lloró, desnudándonos la vida. Y nuestro bien te va a venir. Lo prohibido, es todo la gloria. No existe juicio ni existe perdón. No me compres por amarte. Me llores, encierrame en tu prisión. Como te traves a llamarme mi favor. Si tus ojos me han robado mi corazón La fuente de corazones Con tu pieza al cielo La luz de tus ojos Me dejaste por el santo Me despojaste del dolor Este amor es un milagro Viviré por ti, moriré por ti Me buscaste en mi pasado Y el futuro no existió La pasión nos dio la mano Tu miser bendición que nos cambió Y nadie nos dio Desnudándonos la vida Sin miedo, sin reír Lo prohibido sabe a gloria No existe juicio ni existe perdón No me culpes por amarte Mejor enciérrame en tu prisión Como te atreves a llamar La luz de tus ojos La luz de tus ojos Lo prohibido sabe a gloria No existe juicio ni existe perdón No me culpes por amarte Mejor enciérrame en tu piso Lo prohibido sabe a gloria No me culpes por amarte Seguiré por mi amor Sí me gustado ¡Suscríbete al canal! También un saludo para los amigos que siempre están ahí pendientes de nuestras cosas y de las presentaciones de Elefante. Un saludo para Javier Ortiz, para Cristina Ramírez, para Terry Chajo, para Daniel, para María Silvana, Mari Méndez. También un saludo para Julia Castel, para Daniela Rivero, Paula, para Andrea Díaz, para Bres, Paula Vallejo. También para María Elena, para Gaby, para Alejandra, para Marta, para Maribel Martínez, Irene González. Mercedes, también para Ceci, para Carla, para Bonjosivita, dice por ahí. Gracias Silvia Barrios, para nuestra querida Paula Medina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también saludos para nuestros amigos ahí, para Adri Medina, para Carmen Torres, para Darby Huerta, que por ahí estuvo haciendo algunas conexiones. Muchísimas gracias, Darby. Y bueno, esta canción me la pidieron nada más y nada menos que desde Aguas Calientes. La luna discreta guardaba silencio Abrí las ventanas, no estabas ahí Demasiado tarde en mi arrepentimiento No sé dónde estás, pero sí me sentí En medio de todo, o en mi sueño Y sé que el destino se burla de mí Te puedo decirle si me lo merezco Esta surda soledad No te deja de pesar ¿Dónde está mi sueño? ¿Dónde está mi sueño? ¿Dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el olvido? Mis cuatro paredes preguntan por ti No sé qué decirles si yo voy en silencio Y las madrigadas me saben a ti Qué amarga condena la que estoy viviendo Esta azuda soledad no te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿Dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te vi? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí ¿Dónde está el olvido? No te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿Dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca he perdido? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí 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 Bendita el momento en que te conocí Bendita la noche Fue a favor o celebrando Calimax Es el festival de mariachi más grande Que se realiza en México, dicen todos los años Y eso fue en Toluca Anoche se presentaron con el éxito rotundo Que ellos saben disfrutar y compartir con su audiencia Con todos sus fans Así que eso ayer pasó allá en Toluca Y bueno, ahora la próxima fecha Y una fecha muy importante Y precisamente se trata de una participación De Elefante en Chihuahua Se estarán, bueno, en esta participación Es el 18 de marzo Bio Next presenta Elefante En el Teatro de los Héroes Eso es en Chihuahua Y es a beneficio de niños con cáncer Así que no te lo puedes perder Es este próximo 18 de marzo Para más información visita la página de Elefante Oficial Ahí lo encuentras como Elefante Ahorita te pongo el enlace en el chat de Acariciame Para que puedas ver en sus próximas presentaciones En donde estarán ellos participando Y disfrutando del cariño de todos sus fans Y por supuesto esta participación Como muchas que ellos hacen Siempre viendo por los demás Y en esta ocasión este concierto Es en beneficio de niños con cáncer En Chihuahua Así que no te lo puedes perder Teatro de los Héroes Recibe con todo el gusto del mundo Y con la mejor de las vibras A Elefante este próximo 18 de marzo Así que contigo, contigo y contigo Y contigo también Elefante en Chihuahua Este 18 de marzo Dame lo que esconde tu mirar Y te doy el lado izquierdo de mi pecho Dame lo que se te dé la gana A tus pies el mundo entero por un beso Mi regalo no da la luz de la luna Mi pasado, mi fortuna Mi futuro, mi razón Esta noche no la cambio por ninguna Si esta vida es solo una Contigo sabe mejor Dame el universo de tu cama Y te doy mi vida entera Y mucho más Dame alguna de tus madrugadas Y te doy mi corazón por la mitad Te regalo toda la luz de la luna Mi pasado, mi fortuna Mi futuro, mi razón Esta noche no la cambio por ninguna Si esta vida es solo una Contigo sabe mejor La pura esperanza Dame noches que no acaban Un beso robado Un pecado, una canción Y no digas nada Sé mi luz de madrugada Mis latidos, mis sentidos Mi respiración Bueno, contigo definitivamente la vida sabe aún mejor Muchas, pero muchísimas gracias Mi querida Samantha Aurora Bonllovera ¿Dónde andas, mi amiga? Te quiero muchísimo Y un saludo para ti Para Lau También para mi querida Laura Infante Un saludo para Tortuga Infante Y por supuesto para nuestro Caco Que no nos falla Siempre está por ahí Saludos para Paula Medina Esther Vásquez Mina Siga Lorena Peláez Cuca Campos Para Adri Medina Para Palmira Olvera Que le encanta Bueno, también la música de Elefante Por ahí anda Ana Pink Agustín Ernesto Desde Costa Rica Y nuestro querido luchador Esparta Le lleva deseos a esta Mi melena Pero no me voy a dejar Que me corte la melena Un saludo para Gris Peláez Muchísimas gracias Saludos para ti Ojalá y te la estés pasando súper bien Y también un saludo Hasta Guatemala Para un colega Que nos está enviando Un mensaje muy bonito Y es Alberto Flores Así que muchísimas gracias Para ti Alberto Que la sigas pasando súper bien Y saludos para los amigos Hasta allá en Shela Para mi colega Corina Herrera Que también se está reportando Para nuestra querida Angie B Que por ahí nos están Mandando un mensaje Bueno, dice ¿Dónde está? Por aquí estamos Por aquí estamos Vamos a ver ¿Qué nos está diciendo? Nuestra querida Samantha Dice Gracias por mis canciones Estoy escuchándote Muchísimas gracias amiga La verdad que sí Más para ti Claro que sí Estoy escuchando Nos está escuchando Desde Aguascalientes Mi querida Samantha Aurora Bonllovera Gracias amiga Por acompañarnos Y gracias por mandarnos La lista Y gracias por siempre Estar poniéndonos Cosas muy positivas Ahí Desde el club De Aguascalientes Elefante Aguascalientes Saludos para todos Y también para todos Los seguidores De Bon Jovi Muchas razones Esta noche Para querer oír tu voz Para buscar por los rincones Un poquitito de calor Muchas mentiras Allá afuera Muchas verdades En tu piel ¿Quién tira la primera piedra? No No digas nada Olvida todo Solo Ven 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 Que esta noche Las estrellas Te iluminan Que se pierda Que se pierda La cordura Entre tú y yo Son las cosas Que nos da la vida Ven Ven Muchas razones Esta noche Para morir Y renacer ¿Quién está libre De culpa? No No digas nada Olvida todo Solo Ven Ven Esta noche Quiero estar Entre tus brazos Y perder Por ti Pongo La razón Bajo La mirada De la luna Ven 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 Si quieres Me pierdo Contigo Si quieres Me olvido De ti Pero esta noche Tengo frío ¿Por qué no te acercas A mí? Sí D D ¡Gracias por ver! Esta noche las estrellas te iluminan Que se pierda la cordura entre tú y yo Son las cosas que nos da la vida Ven, ven, ven Estas noches quiero estar entre tus brazos Y perder poquito a poco la razón Bajo la mirada de la luna Ven, ven, ven Ven, ven Bueno y como dice mi amiga ya le dije contigo Y ya le dije ven Recuerda que cuando una persona canta, grita, baila y sonríe cuando está contigo Eso significa que estás haciendo un buen trabajo Que esa persona es muy feliz a tu lado Si tú ves que algo de eso le falta Es porque todavía falta un poquito más de ti para esa persona Anoche les dijo elefante ven a todos sus fans Y muchos de ellos se dieron cita Y les gritaba muy afanosamente Yo puedo ver, vi los videos ayer La verdad que me desvelé Viéndolos, su presentación totalmente en vivo desde Toluca Y yo creo que también me tocará desvelarme el próximo 18 de marzo Y el 21 de abril acá en Los Ángeles Así que muchísimas gracias, saludos Un saludo para Rafael Díaz también que está por ahí Ada del Tiempo Para Liliana también por ahí nos está mandando un saludito Así que saludos para ustedes y que la sigan pasando súper, súper bien Y recuerda, si esa persona grita, baila y sonríe cuando está contigo Y sobre todo está escuchando música de elefante Es porque estás haciendo buen trabajo Me dice que no, que no volverás Que ya nada importa, que nada es igual Que se te acabó el vino y el pan Y poquito a poco las ganas de amar No sé qué pasó ni qué pasará A veces la vida nos trata tan mal Yo aquí seguiré, tú te marcharás Dejando recuerdos Y el último adiós Clavado en mi pecho Fantasmas que muerden Cadenas que atan Señales de una tempestad Sabor amargo Somedad Millones de sueños Dormidos Muriendo El crudo invierno Por llegar A triste historia sin final ¿Y qué puedo hacer? ¿De qué se olvidar? Ahorrar esta pena Quererte olvidar Si vives en ti Si nunca te hayas Te llevo tan dentro No sé lo que haré Ni se lo que harás Pero si regresas Me vas a encontrar Yo aquí seguiré Te marcharás Esperando recuerdos Y el último adiós Clavado en mi pecho Fantasmas que muerden Cadenas que atan Señales de una tempestad Sabor amargo Somedad Millones de sueños Dormidos Dormidos Muriendo El crudo invierno Por llegar La triste historia sin final Mi mundo se ha quedado parado Y esta vida Y esta vida la quiero caminar Pero a tu lado Fantasmas que muerden Cadenas que atan Señales de una tempestad Sabor amargo Soledad Millones de sueños Dormidos Muriendo Y todo invierno Voy a llegar La triste historia sin final Sonido Más de muerte Cadenas Señales de una tempestad Pargas más que muerden Sabor amargo Soledad Millones de sueños Dormidos Bueno y recuerden que este 18 de marzo Elefante se presenta En un evento En beneficio de los niños de cáncer En Chihuahua Así que no te puedes perder ese evento Es el 18 de marzo Para mayor detalle Visita la página de Elefante Y ahí podrás obtener los detalles Donde puedes comprar tus boletos Recuerda en Chihuahua Este 18 de marzo Y es por una excelente causa Por los niños Que están sufriendo de problema de cáncer Y a propósito de eso Quiero invitarte A que no esperes Hasta que sea demasiado tarde Para decirle a alguien Cuánto lo amas Y cuánto te importa Porque cuando se van No importa No importa que tan fuerte grites No importa que tan fuerte llores No importa que le lleves las mejores flores Y que le cante las mejores canciones Y le regales las más grandes sonrisas Porque ya no podrán escucharte Así que no esperes Hazlo hoy Déjale saber Qué tan importantes son para ti Y cuánto los quieres Y sobre todo Cuánto agradeces El paso de ellos En tu vida Gracias 0967 ¿Cómo estás? 0021 Gracias Un saludo para ti Hasta Desmoines, Iowa Bueno aquí nos quedamos En acariciamesp.com Hasta en punto de las 7 de la noche Hora pacífico Nos despedimos De los amigos De YouTube Y de los que nos siguen Para la música De Elefante Y nos quedamos Con nuestra música Hasta las 7 de la noche Y recuerda A las 6 de la tarde Entraré Un ratito El Chapuzón En Facebook Live Desde la página De acariciamesp.com Gracias Hoy quiero decirte Lo que siento Que las noches duran Más si estás aquí Quiero que me cuentes Tus secretos Que esta vida La imagino Junta a ti Que te quiero Es un tanto Es un misterio Ahora Sécate un poquito Más a mí Quiero ser La luz En tu interior Esa voz Que escucha El corazón Y la quiero ser La noche Que lleno El calor Que quema La razón Que lleno Que lleno Quiero ser Hoy quiero Contrarte Tantas cosas Que sin ti Las noches Me sabe Enfacar Llévanme Hasta el cielo Con un beso Junto a fiesta Madrugada Quiero estar Que lleno Que lleno Que lleno Ya no es Un misterio Aún Sécate un poquito Más a mí Quiero ser La luz En tu interior Esa voz Que escucha El corazón Que lleno Quiero ser La noche Que lleno Y el calor Que quema La razón Su cuerpo Quiero ser La luz Que lleno Que lleno Quiero ser La luz en tu interior Esa voz que escucha en tu corazón Vigo quiero ser La noche que llegó El calor que quemó la razón Vigo quiero ser La luz en tu interior Esa voz que escucha en tu corazón Vigo quiero ser La noche que llegó El calor que quemó la razón Vigo quiero ser El calor que quemó la razón El calor que quemó la razón El calor que quemó la razón Esa voz que escucha en tu corazón